Los periodistas de la provincia Espaillat asistieron a la ceremonia religiosa que se lleva a cabo todos los años. Funcionarios, líderes de la sociedad civil y político de esta demarcación se sumaron a las actividades donde fueron reconocidos decenas de profesionales de la comunicación en el municipio de Moca. Quiero externar mi reconocimiento, mis felicitaciones a una clase, a un sector de clase tan importante que impacta positivamente en la riqueza de la democracia nacional. Felicitaciones en el Día de los Periodistas a los Comunicadores. Llamado a ejercer la comunicación con responsabilidad. Pedirle a todos los comunicadores, periodistas, lo que tienen el don de la palabra y el don de escribir, que escriban con conciencia. Mi felicitación es sincera para todos ellos. Deseo que la pasen bien en su vida. Al Colegio Dominicano, el periodista, Asesional Espaillat, por haberme tomado en cuenta, nosotros estamos trabajando desde hace mucho tiempo en los medios de comunicación, tomando la iniciativa en el año 1998 de integrarme a la Universidad Autónoma de Santo Domingo para asumir de forma profesional el compromiso de servir a la sociedad. Mientras que Pedro Flores, coordinador del Partido Criderea Julio César Valentín, hoy hizo un desayuno con periodistas, comunicadores y dirigentes políticos de justicia social, el presidente de dicha entidad política aprovechó la ocasión para definir a los profesionales de la comunicación como soporte de la democracia. Debemos reverenciar y reivindicar la elevada labor que juegan en favor de los pueblos del mundo, de la democracia y del bienestar colectivo, las periodistas. Por eso, nuestro aplauso y reconocimiento a los periodistas. En Moja, provincia de España, Cristian Rodríguez, EN Televisión.